Hola, buenas tardes, ya regresé con un nuevo video. En unos videos anteriores había yo, bueno, subido varios videos acerca de hidronomáticos. De cómo funcionan los hidronomáticos, para qué sirven, cómo repararlos. O sea, ya son varios videos acerca del tema de hidronomáticos. Por si te interesa a ti saber el tema, pues checalos en la página. Ahí puedes ver desde cómo funciona, cómo diagnosticarlo si están fallando, cómo repararlos, cómo instalarlos, cómo instalarlos arriba en la azotea, cómo instalarlos a nivel de piso, con un tinaco, con una cisterna, con bomba sumergible. O sea, ya son varios videos que he subido y ahí te puedes orientar si es que tú quieres poner un hidronomático. Entonces, checa la página, te voy a dejar los links. Pero a raíz de estos videos, muchas personas me preguntaron ¿Y cómo se llena la cisterna o cómo se llena el tinaco? Obviamente es un tema muy aparte, a lo mejor hubo un poquito la confusión ahí y pensaban que a lo mejor con el mismo hidronomático íbamos a poder llenar la cisterna o íbamos a poder llenar el tinaco. Pero no, es un tema totalmente aparte. Y aquí les explico un poco. Esto es un tanto viéndolo desde el sistema que ocupamos aquí en México y sobre todo en la Ciudad de México y área conurbada, a lo mejor varios estados de Hidalgo. Por aquí los más cercanos, a los que yo sé a dónde he trabajado, siempre hemos tenido este sistema. Entonces te lo explico. Porque a lo mejor estás en otro país donde no se ocupa esto y a lo mejor no lo entenderías mucho. Por eso te digo, este es más enfocado a lo que es México. Y más en específico al área conurbada de la Ciudad de México. Entonces aquí nosotros lo que tenemos, sobre todo en casas, no tanto en departamentos o edificios o condominios, sino por decirlo en casas, lo que tenemos es que desde lo que es la red municipal, ahora sí que de la calle, nos llega el agua y nosotros la almacenamos en lo que es una cisterna, ya de diferentes capacidades. Y mediante un flotador nosotros ya podemos parar que deje de caer el agua en la cisterna para que no se caiga. Y a partir de ahí, nosotros con una bomba vamos a subir el agua hasta la azotea. Hasta el último nivel que tengamos, uno, dos, tres niveles o a lo mejor si hagan unos departamentos de cinco niveles. De todas formas necesitamos los tinacos en la azotea. Entonces es así como llega. Llega el agua a una cisterna y de la cisterna la subimos hacia el tinaco y ya por gravedad ya nos cae hacia toda la casa o hacia los diferentes departamentos. Pues ya es por gravedad. Es así como nosotros ocupamos lo que es este tipo de instalaciones. O tenemos este otro sistema o esta otra forma de cómo llegar el agua hacia el tinaco. Posiblemente en algunos departamentos no tenga lugar para poner cisterna. Entonces lo que es de la red municipal nos llega directamente al tinaco porque a lo mejor no hubo lugar donde poner la cisterna o no se puso desde el principio. Y pues ahora sí que de la red municipal llega a lo que es el tinaco y de ahí pues vuelve a bajar por gravedad hacia la casa sin necesidad de tener cisterna. Y hasta aquí pues ya tenemos las dos formas de cómo hacer llenar la cisterna o el tinaco que es directamente desde la red municipal. Hasta aquí todavía no hemos visto nada de los hidronomáticos. Entonces vamos a suponer que a un cliente se le ocurrió, bueno, ya sea poner monomandos, cambiar sus regaderas. Ya casi la mayoría de los monomandos, ya sea para, como le digo, para regaderas, para lavabos, para fregaderos. Esos requieren presión. Y es más presión de la que pueda generar esta por gravedad. Aquí si ponemos un manómetro a lo mejor nos anda dando como unas 5 libras. Es muy poco. Los monomandos ya mínimo requieren unas 20 libras para poder funcionar. Entonces a partir de ahí a lo mejor puede decir que un cliente quiera o que diga yo quiero poner un hidronomático. Entonces a partir de toda la instalación que ya tenemos, que ya tenemos cómo llenar la cisterna o el tinaco. A partir de ahí nosotros ya podemos poner un hidronomático. Aquí lo tengo, es pequeño, pero obviamente te digo, si te interesa en la página que te voy a dejar, ahí puedes checar cómo va esa instalación. Ahí están los diagramas. Cómo puedes hacerlo para que de esta forma baje más el agua a presión, ahora sí que sea la casa. Posiblemente tengamos un sistema de riego o tengamos monomandos o posiblemente quieras presión en la regadera. Porque a lo mejor cae un chorrito y no te puedes bañar a gusto. Entonces a partir de ahí ya podemos poner un hidronomático. Pero como te comentaba no tiene nada que ver con el llenado. El llenado es muy aparte del hidronomático. Con esto no vamos a poder llenar el tinaco. El tinaco se llena por, ya sea como te decía, de la cisterna hacia el tinaco con una bomba o de la red municipal llegue directamente hacia el tinaco. Y ya de ahí la bajamos a presión con el hidronomático. Este es el primer ejemplo que habíamos visto. Que de la red municipal llega hacia una cisterna adentro del predio o de la casa. Y que de ahí con una bomba la subimos al tinaco. Y ya por medio de electroniveles, que también hay un video y ahí se acerca de cómo van instalados estos electroniveles. Este para el flujo de agua cuando ya se llegó a cierto nivel lo que es el tinaco. Y aquí por gravedad caería. Pero como te vuelvo a decir, a lo mejor el cliente diga, necesito más presión. No sale muy poca agua, no puedo lavar a gusto los trasters, no me puedo bañar a gusto, lo que sea. Necesito más presión. Entonces es a partir de aquí que nosotros ya podemos poner un hidronomático. Que es el mismo ejemplo del anterior. Ya de aquí pues baja el agua a presión. El hidronomático trabaja de 20 a 40 libras. Cuando ya toda la tubería interna de la casa llega a 20 libras. Esta bomba prende y empieza a generar más presión. 21, 22, 23 y llega a 40 y se apaga. Entonces mientras van agarrando agua, va bajando la presión. Eso también te lo explico en el video de cómo funciona un hidronomático. Entonces va bajando a 30, 25, 21. Y a lo mejor cuando llega a 20 libras, otra vez se vuelve a activar la bomba y la vuelve a poner a 40. Entonces adentro de la casa vamos a tener una presión de 20 a 40 libras. Nunca va a ser constante a menos de que pongamos un regulador que nos la mantenga a 20 libras constantes. Entonces, bueno, en ese flujo va a estar el agua de 20 a 40 libras. Pero a partir de la instalación que teníamos, es como podemos poner nosotros un hidronomático. Sobre todo para, como les comento, sobre todo para las personas que me hayan preguntado. ¿Y cómo lleno la cisterna? ¿Y cómo llena el tinaco? O sea, este no tiene nada que ver con el llenado del tinaco ni de la cisterna. Esa es otra bomba. Posiblemente necesitemos dos bombas. Una bomba para subirla y otra bomba para bajarla a presión. Y, bueno, te voy a poner otro ejemplo de donde nada más podamos ocupar una bomba sin necesidad del tinaco. En estos ejemplos, o así como está instalada la bomba, esta bomba sube el agua al tinaco y después el hidronomático la envía presión hacia abajo. Pero si en algún dado caso de que se descomponga la bomba o no haya luz, el agua seguirá cayendo por gravedad. Nunca nos vamos a quedar al 100% sin agua. Obviamente, si no sirve el hidronomático, por gravedad va a salir cayendo agua. Siempre y cuando este tinaco tenga agua. Porque, por ejemplo, como te decía yo, si no hay luz, pues esta bomba tampoco va a funcionar. Tampoco va a tener cómo llenar hacia acá. Pero vamos a exponer que se fue la luz por 15 minutos. No importa, a lo mejor tenías agua en el tinaco lo suficiente como para abastecer esos 15 minutos. Y va a caer por gravedad. Y, como te digo, si se descompone la bomba, pues también puede seguir cayendo por gravedad sin que te afecte tanto. Vamos a poner un ejemplo. Que a lo mejor está en la azotea y que a lo mejor ya haya sobrepasado el límite de lo que tú podrías construir hacia arriba. Y ya no te sea posible poner un tinaco. O posiblemente tú quieras poner aquí un cuarto de servicio o una bodega o lo que sea. Y ya no puedas tú poner el tinaco arriba. Porque ya sobrepasarías el límite de altura que te pueda permitir el reglamento de construcciones o por cualquier cosa. Posiblemente tú ya no tengas que tener el tinaco aquí. Entonces vamos a ver cómo podremos hacer para que pueda haber agua a presión sin que tengamos el tinaco en la azotea. Y aquí está el ejemplo. Aquí donde estaba el tinaco o la base del tinaco y el tinaco. Construimos una bodega, un cuarto de servicio o una recámara o lo que sea. Pero ya no podemos poner el tinaco arriba. Entonces lo que sí podemos hacer es quitar el tinaco. Y mediante un hidronomático a nivel de la calle de planta baja. Podemos poner lo que es ahora sí que un hidronomático con una bomba sumergible. Ya sea que sea sumergible la bomba o que está acá arriba es indistinto. Yo la puse aquí porque a lo mejor aquí estorba menos, se ve menos feo. Si la vas a tener en la cochera por decirlo. Nada más tendríamos lo que es el tanque arriba. Pero bueno, obviamente, eso también te lo dejo en el link que viene de cómo instalar un hidronomático con una cisterna sin necesidad de tinaco. Ahí viene mejor explicado. Bueno, entonces aquí lo que subiría el agua, ocuparíamos la misma tubería. A lo mejor esta misma tubería que llegaba hasta la azotea y la podemos conectar con la que ya viene de bajada. Hacemos una U. Entonces ocupamos la misma tubería y este mismo hidronomático que está en planta baja subiría a 2, 3, 4 niveles dependiendo de la capacidad de la bomba. Y la bajaría a presión hacia la casa. Ya no tenemos lo que es el tinaco en la azotea. No es necesario, o sea, con esta voz o la bomba podemos abastecer la casa. Pero aquí viene el inconveniente. ¿Qué pasaría si se va la luz? Pues no habría agua en la casa. ¿O qué pasaría si se descompone la bomba? No habría agua en la casa porque no hay forma de cómo la suba y la baje a presión. Esa es una desventaja que tenemos con este sistema. No habría agua por gravedad. Entonces, sobre todo, si se va la luz, pues posiblemente con el tinaco tengamos una reserva de unos 500 litros de agua. Pero aquí no tenemos más que la reserva del hidronomático. A lo que me refería, si se va la luz, si este tanque era de 50 litros, pues solamente va a tener una reserva como de 50 litros hasta que se vacíe completamente. Esa es una desventaja de este sistema. En el link que te voy a dejar de cómo instalar hidronomáticos, ahí viene cómo instalarlo en una cisterna, ya sea que la bomba no sea sumergible, posiblemente que la bomba esté acá arriba de lo que es el tanque o a un lado, o que el tanque sea horizontal o vertical. Ahí vienen todas las formas de cómo poder instalar un hidronomático con diferentes tipos de bombas, diferentes tipos de tanques. Ahorita nada más puse este para especificarlo, pero si te interesa el tema, te dejo el link para que lo cheques, cómo instalarlo. En ese mismo link viene cómo instalarlo si aquí nosotros, a nivel de piso, tuviéramos aquí un tinaco en la cochera. Bueno, me digo cochera para que sepamos que estamos en planta baja. Ponemos un tinaco, ponemos un hidronomático y mediante ese hidronomático ya podemos subir el agua hacia, que haya agua a presión en toda la casa. O posiblemente nada más tú quieras el tinaco y un hidronomático para hacer una instalación de un sistema de riego. Que ya no te quieras meter tanto con la instalación que ya está hecha, pero si quieras poner un sistema de riego, los sistemas de riego para los aspersores sí requieren una presión de 20 a 40 libras, la que da un hidronomático. Entonces, a lo mejor quieras poner un sistema de riego en tu jardín, pues ahí viene cómo instalar un hidronomático. Entonces, ahí, como te digo, hay bombas sumergibles, exteriores, periféricas, hay tanques horizontales, verticales, de todo. Incluso hay cómo instalarlo en la azotea, en planta baja. O sea, es todo un tema que ya subí acerca de hidronomáticos. Entonces, si te interesa aprender un poco, a lo mejor quieras dedicarte un poco más a esto y quieras aprenderle el tema, puedas hacerlo. O quieras hacerlo en tu casa, pues también. A lo mejor ya eres plomero, sabes cómo soldar, pero no sabes exactamente cómo funciona un hidronomático. Pues checa esos videos, te pueden ayudar muchos. Y ya he subido varios que ya hemos instalado. Entonces, checa esos videos. Pero este video era en específico para aquellas personas que me preguntaron, ¿y cómo lleno la cisterna? ¿y cómo lleno el tinaco? Bueno, pues es que eso ya lo tenemos que haber resuelto antes de poner un hidronomático. El hidronomático no nos va a ayudar ni a llenar la cisterna ni a llenar el tinaco. Ese era un tema completamente aparte. Sobre todo porque muchos ya tenían esa duda. Como te decía yo, si vamos a tener hasta dos bombas. Una bomba para subir el agua hacia el tinaco. Y otra que la baje a presión. O una sola bomba sin necesidad de tinaco, pero con las limitaciones que ya te dije. Ojalá te puedas suscribir, darle like, comentarlo, me ayudarías mucho a el canal. Y te voy a dejar, bueno, los links para que cheques los demás. Hasta luego.